Tic Tac ¡Vamos, Poc! ¡Vamos a ver a Elsie! ¡Hola, Sue! ¡Hola, Elsie! Tengo un juego nuevo. Es un mini ping-pong. ¡Oh! ¿Quieres venir a jugar? Le preguntaré a mi madre. Estamos pintando mi estantería. ¡Vamos! ¡Por favor, por favor, mamá! ¡Claro que puedes ir a jugar con Sue! ¡Sí! ¡Guay! ¡Vamos! ¿En cuanto terminemos de pintar tu estantería? ¡Anímate! Terminaremos en una hora. No es mucho tiempo. Supongo que no. Lo siento, Sue. A punto de llegar a las tres aquí, en la maravillosa Radio Z, conectamos con Sigi en la redacción de noticias. ¡Hola, Sue! ¿No ibas a jugar al mini ping-pong con Elsie? Tengo que esperar una hora hasta que Elsie acabe de pintar su estantería. ¿Cuánto dura una hora exactamente? ¿Una hora exactamente? ¡Vaya buena pregunta! A ver... ¿Por qué...? No, creo que estaba por aquí. ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Tachán! ¡Mi viejo despertador! ¡Y aún funciona! ¡Sal de ahí, tonto! ¡Sólo es un reloj! ¡Veamos! Según mi reloj, ahora mismo son las tres en punto. Bien, a ver... ¿Ves que la aguja grande está en las doce y la pequeña en las tres? Pues eso significa que ahora mismo son las tres en punto. Y ahora, la aguja grande dará toda la vuelta por la esfera del reloj hasta volver a las doce. Y al mismo tiempo, la aguja pequeña se moverá solo un poquito desde el tres hasta el cuatro. Entonces serán las cuatro en punto y eso es una hora. ¡Exactamente! Espera, pondré el despertador para las cuatro. Así sabrás cuando ha pasado una hora exactamente. ¡Genial! ¡Gracias, abuelo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Oh, vamos! ¿Pero por qué no vas más rápido? ¡Esas agujas casi ni se mueven! Tiene que estar estropeado ¡Sí! ¡Así está mejor! ¡Venga! ¡Puedes hacerlo mejor si lo intentas! ¡Sí! ¡Casi son las cuatro! ¡Él sí llegará enseguida! ¡Iré preparando el juego de ping-pong! ¡Oh! ¡Es tan tarde! ¡Oh, madre mía! ¡Oh! ¡Hola, abuela! ¿Y esas brisas? Verás, son casi las cuatro. Y me perderé topabuelas, mi programa favorito de la tele. ¿Ya son casi las cuatro? ¡Oh! 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 Así no se juega el ping-pong! ¿Dónde habré puesto las llaves del coche? ¿Pero dónde estarán? ¡Ah! Aquí están. ¿Qué detalles al ir corriendo a recibirme? Deberías hacerlo más a menudo. Llego tarde a mi cita de las cuatro con la tía Zelda. Se enfadará muchísimo. Odia que la hagan esperar. ¿Las cuatro? Le prometí a la bisabuela que le recogería la compra en la tienda del señor Showy y cierra a las cuatro. Llegará si te llevo yo. Te paso que voy a casa de Zelda. Sería estupendo. ¿Lo llevas todo, cariño? Oh, no encuentro el monedero. ¿Seguro que lo tenías en el bolso? ¡Lo tengo en el bolso negro! Iré arrancando el coche mientras vas a buscarlo. ¡Date prisa! Y no te olvides de lo que llevas en la cabeza. ¿Estás bien? Creo que sí. Pronto serán las cuatro. Hay que darse prisa. Lo siento mucho. ¡Ay, tranquilo! Un poquito de agua y pronto volverán a florecer. Pero a ver, dime, ¿a dónde ibas con tanta prisa? Mamá llega tarde a su cita de las cuatro con la tía Zelda y yo... Pero si os sobra tiempo. Solo son las tres y veinte. Oh, pero... No, no corras. ¿Eh? Solo son las tres y veinte. Oh, ¿estás seguro? Ah, por supuesto. Lo pongo en hora cada mañana con la radio. Es cierto. Entonces, ¿por qué dijo la abuela que eran casi las cuatro? Bien, todo listo. Vamos a ver el reloj. ¡Oh, pero ¿qué le pasa a este chisme? ¿Por qué no ha empezado topabuelas? Es demasiado temprano. ¿Demasiado temprano? Pero, ¿y el despertador de la cocina? ¡Los manos en la masa! ¡Oh! ¡Hurra! ¡La hora ya ha terminado! Creo que ya sé lo que ha pasado. ¡Vamos! Son las cuatro. Él se llegará en cualquier momento. Me parece que no. Y me parece que cierta cebrita impaciente ha adelantado el reloj. Creí que me había partido topabuelas. Y yo creí que llegaba tarde a mi cita con la tía Zelda. Y yo que la tienda del señor Showie ya había cerrado. Lo siento, no lo sabía. El tiempo no pasará más rápido moviendo las agujas del reloj. ¿O sea que la hora no ha terminado? Me temo que no. Ay, tendrás que ser paciente y esperar un ratito más. Oh, no. Tengo una idea. ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Esto ya está. ¿Qué te parece? ¡Estupendo, abuelo! ¡Soo! ¡Soo! ¡Elsi! No me digas que ya son las cuatro. Así es. He acabado de pintar la estantería y me he limpiado la pintura de la nariz. Oh, y ni siquiera he tenido que ser paciente. Ja, ja. Porque estabas ocupado conmigo en el jardín en lugar de mirando el reloj. ¡Vamos! ¡El mini Pimpos nos espera! ¡Esta para ti! ¡Verde! ¡Mi color favorito! ¡Te ganaré! ¡De eso nada! ¿Un punto para mí? ¡Cero para ti! No estaba preparado. Ese no cuenta. ¿Verdad, Pock? A ver si eres capaz de devolverme esta. ¡Soo juega al críquet! ¡Dale, Sue! ¡Chuta! ¡Gol! ¡Ey! ¡Ay! ¿Crees que podremos arreglarlo? ¡Ay! Creo que sí, Sue. Se me da bastante bien arreglar jarrones rotos. Aunque la próxima vez deberíamos recordar que el salón no es el mejor lugar para jugar al fútbol. Lo primero que necesitamos es pegamento. A ver si recuerdo dónde lo he puesto. ¡Ah! 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 ¿Ah! Veamos. ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estará? ¡Ah! 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 ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Gracias, Pock! ¡Abuelo! ¡Mira esto! ¡Oh, madre mía! ¡Cuánto hacía que no veía eso! ¿Qué es, abuelo? Esto... sirve para matar moscas muy grandes. ¡No, que va! ¡Claro que no, Sue! Esto... es un bate de cricket. Tranquilo, Pock. El abuelo no quería surtarte. ¿Qué es el cricket? Es un juego. ¡Uno de los mejores del mundo! Es bastante complicado, pero en realidad se deduce a esto. El lanzador te lanza la pelota y tú tienes que golpearla. ¡Vaya! Busquemos una pelota. ¿Me dejas probar con el bate? Por supuesto. Pero creo que sería más seguro que jugásemos fuera. ¡En el jardín! ¿Sabes? Puede que haya más espacio en la playa. ¿En la playa? ¡Qué guay! Sí, pero primero... será mejor que arreglemos el jarrón. Muy buena elección. ¡No lo adivináis! El abuelo dice que... ¡Oh, Sue! ¡Hola, Sinia! ¡Hola! Sinia ha venido a jugar contigo. ¡Oh, qué bien! Sí. Sabir y yo tenemos que organizar un acontecimiento muy importante. Es para promocionar nuestra tienda. Y pensamos que a Sinia quizá le apetecería jugar contigo. Ah... Adiós, cariño. Chao, Zelda. Chao, chao. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Sue, ¿qué haces con ese jarrón? El abuelo y yo lo hemos arreglado. No sabía que estuviese roto. Y no lo estaba, pero... Hubo un accidente. Pero ahora nos vamos a la playa y allí no podremos romper nada. ¿A la playa? ¡Oh, qué bien! Podemos jugar a los piratas. Y yo puedo ser la valiente reina pirata que surca los siete mares en busca de tesoros. Vamos a jugar al críquet. ¿Qué es el críquet? Bueno, hay un bate y una pelota. ¿Los piratas juegan al críquet? ¡Oh, sí! Les encanta. ¿Y cómo se juega? Bien, el bateador se pone aquí, delante de estos palitos. El lanzador... Ese soy yo. El lanzador lanza la pelota y el bateador tiene que darle. Y todos los demás pueden jugar a los piratas. Bueno, tal vez después. Pero hasta entonces todo el mundo intenta coger la pelota una vez que la han bateado. Y si la coges, el bateador deja de batear y le toca a otro. Pero si le pega fuerte y muy bien, corre. ¿Hacia dónde? Hasta aquel palo de allí. Cada vez que llega de un lado al otro, se apunta una carrera. Y el equipo que anota más carreras gana el partido. Bien. ¿Quién quiere batear primero? Yo, 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 yo. Pero yo quería jugar a los piratas. Ya sé. Podemos jugar a los piratas y al críquet. Los piratas, que somos nosotros, contra los adultos. ¡Sí! ¡Yupi! Ya sé. ¡Suscríbete! No, no. ¡Huscríbete! ¡Horra! ¡Horra! Buena jugada, Pog. Tirada, Pog. ¡Sí! 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 ¡Bienso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! No pasa nada, Zack. ¡Oh! ¡Atentos! ¡Guau! 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 ¡Sinia! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Mirad! ¡Un tesoro! ¡He encontrado el tesoro! ¡He encontrado el tesoro! ¡Ábrelo! 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 ¡Madre mía! ¡Sinia tenía razón! ¡Es un tesoro de verdad! ¡Vaya! Pues sí que parece un tesoro. ¿Pero cómo habrá llegado hasta aquí? A lo mejor, a lo mejor lo dejaron aquí unos auténticos piratas. ¡Oh! ¿Y si deciden volver a por él? Tranquilo, Zack. Yo estoy aquí y te protegeré de esos piratas. ¿O que sí, abuelo? Por supuesto que sí, Sue. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer con él? No podemos dejarlo aquí. Tal vez debamos llevarlo al museo de la ciudad. Ellos habrán qué hacer con esto. ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Son los piratas! ¡No, me parece que no, Sinia! ¡Tú quédate con la abuela, Pock, y vigila el tesoro! ¡Mira! Creo que son tus padres, Sinia. ¡Claro que recuerdo haberlo dejado aquí! ¿Y dónde está, querido? ¡No puede haber desaparecido sin más! ¡Sinia, cariño! No estaba... ¿Qué estáis haciendo aquí? ¡Jugar a los piratas y al croquet cricket! ¿Y por casualidad no habréis visto un cofre grande por aquí? ¡Sí! ¿Con platos, copas, cuchillos, tenedores? ¡Sí! Queríamos preparar una barbacoa especial para unos clientes muy importantes. Ya sabéis, para promocionar la tienda. Pues está allí. Pero si no tenemos en qué comérnosla. ¡Oh! ¿Habéis dicho sí? Sí. ¡Sí! ¡Oh! ¡Menudo alivio! ¿Dónde está? ¡Allí, en el campo de cricket! ¡Seguidme! ¡Lo encontré yo! Bueno, pues menos mal que lo ha encontrado alguien que conocemos, porque si lo hubiese descubierto cualquier otro... ¡Sí! ¿Todo ese oro y esa plata? ¡Oh! ¡No es oro ni plata, de verdad! ¡Sólo cubiertos de plástico que imitan la...! ¡Oh! ¡Deja de hacer el tonto que eres, Xavier! En fin, la fiesta no iba a empezar hasta dentro de un rato, pero dado que han llegado algunos invitados y que tenemos los platos y los cubiertos, ¿qué os parece si la empezamos ya? ¡Sí! Xavier, sé bueno y ve a buscar la comida. Venga, te echaré una mano. Y mientras esperamos, seguiremos jugando al cricket. ¡Sí! ¡Bien hecho, Zub! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Cógela! ¡Bien hecho, Zub! ¡Sí! ¡Sí! Zub busca extraterrestres. ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! ¿Qué pasa? ¡Guau! Es la última peli de extraterrestres de la colección. ¿Crees que algún día vendrán a la Tierra, abuelo? Oh, no lo sé. El espacio exterior es muy grande. Puede que anden por ahí fuera. ¿Y vendrán en San de Paz? Oh, seguro que sí. Y querrán saberlo todo sobre las cebras. ¡Guay! Pues hasta que vengan a visitarnos, vamos a jugar, Elsie. Muy bien, chicos. ¡Que os divirtáis! ¡Venga, cógela! ¡Caramba! ¿Has visto eso? ¡Sí! ¡Guau! Vienen los extraterrestres. Iré a buscar al abuelo. ¡Abuelo, abuelo! ¡Los extraterrestres han llegado! ¡Su nave espacial está ahí fuera! ¿Estás seguro, Sue? A lo mejor es un avión que vuela abajo. No, no parecía un avión. Vamos, abuelo. ¡Se ha ido por allí! ¿Qué estáis haciendo, chicos? ¡Mamá! ¡Había una nave espacial con extraterrestres dentro! Bueno, yo no la veo, Sue. Tenemos que ir a buscarla. Ahora mismo. Quiero hacer mi amigo suyo. Quizá nos lleven a dar una vuelta en su nave. ¿Puedo ir con ellos, mamá? Solo si obedeces al abuelo de Sue. ¡Vale, mamá! ¡Que os divirtáis! ¡Vamos! ¡Cojamos algo de comida para ellos! Espero que esos extraterrestres tengan hambre. ¡Oh, sí, abuela! Han venido desde muy lejos. Seguro que se mueren de hambre. ¡Oh! ¿Qué te ocurre, Sue? Que no sé qué decirle. Le digo, hola, señor extraterrestre o hola, señora extraterrestre. Supongo que lo más adecuado sería esto. Hola, soy Sue. Bienvenidos a la Tierra. Y después hacerles una reverencia. Así. ¡Perfecto! Muy bien. A cualquier extraterrestre le gustaría que le saludasen así. ¡Mola! Venga, Elsie. Tenemos que ir a buscar al abuelo. ¡Abuelo! ¡Ya tenemos los bocadillos! ¡Ah! Aquí tenéis el equipo para buscar extraterrestres. ¡Caray, abuelo! Una cámara de fotos, una cámara de vídeo, prismáticos, una lupa y una libreta y un bolígrafo. ¡Gracias, abuelo! ¡Venga, Elsie! ¡Vamos a buscarlos! ¡Sí! A lo mejor los extraterrestres nos tienen miedo. Tenemos que demostrarles que queremos ser sus amigos. Pero no sabemos dónde están. Tendremos que seguir sus huellas, como en las pelis. ¡Oh! A veces un ave espacial deja marcas de quemaduras. Aquí no hay nada. No hay ninguna señal. Necesitamos un plan. Tú intenta grabarlos con esto, Elsie. Y tu abuelo utiliza los prismáticos para ver si están por ahí lejos. ¡Buena idea, Sue! Yo haré fotos y tomaré notas. ¡Venga, iremos por aquí! No hagáis ruido. Que no se asusten. ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! ¡Allí, Sue! ¡Esos matorrales se han movido! ¡Uy! Podría ser nuestra oportunidad. Imaginaos la primera vez que una cebra se encuentra con un extraterrestre. ¡Oh! ¡Oh! A lo mejor es que flotan sobre el suelo. Por eso no hay ninguna huella. ¡Eso sería guay! A lo mejor se han subido a un árbol. Podrían estar en cualquier parte. ¡Oh! Busquemos entre las flores. Una vez vi una peli en la que estaban ahí. A lo mejor han cambiado de color. En aquella peli lo hacían. Es típico de ellos. Yo también la vi. Se volvían del color de las flores. Cierto. La recuerdo y les gustaba su olor. Oh, así que esto debería gustarles. Buscar extraterrestres me da hambre. Sí, a mí me pasa lo mismo. ¿Qué tal si comemos algo? A lo mejor huelen la comida y se acercan a nosotros. ¡Sí! Estad atentos por si les oímos. ¡Oh, no! He dejado la cámara junto al árbol. ¡Rápido! ¡Ay, sí! ¡Está encendida! ¡A lo mejor los hemos grabado! ¡Oh, oh! ¿Habéis oído? Es una nave espacial. La hemos oído, pero no la hemos visto. ¿A dónde habrán ido? ¿Estarán en los columpios? ¡O en los toboganes! ¡Venga! ¡Al barca infantil! ¡Mirad, aquí! ¡Esta cosa plateada se mueve! ¡Es un extraterrestre! Es muy pequeño para ser un extraterrestre. ¡Poca ha encontrado un trozo de traje espacial! Tomamos una foto de un posible traje espacial. ¿Qué es eso? ¡Hay que esconderse! ¡Hola, Sue! ¡Elsi! Hola, Shack. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Hemos visto una nave espacial enorme! ¿Dónde? ¿Dónde la habéis visto? Estaba... Estaba por allí. Allí fue donde Poké encontró el trozo de traje espacial. ¡Mola! ¡Hola! ¡Hola, tío Xavier! ¿Estás buscando a los extraterrestres? Saki y el señor Shoui han visto su nave espacial. No es una nave espacial de verdad, Sue. Lo parece, pero es un globo de aire caliente. Estaba amarrado, pero se soltó. Tengo que recuperarlo. Lo he buscado por todas partes. Pero nosotros hemos oído un silbido como el de una nave espacial y los globos no silban. Seguro que tiene una fuga y se está escapando el aire. Por eso hace ese ruido. ¿Entonces qué es esto? Es un trocito de material del globo. O sea que no hay extraterrestres ni invasión extraterrestre. No, hoy no, Sue. ¡Mirad! ¡Está allí! ¡Allí! ¡Mi globo! ¡Mi globo! ¡Agarrad mi globo! ¡Socorro! ¡Nosotros te sujetamos, tío Sabian! ¡Sí! Gracias a todos. Como recompensa, ¿qué os parece si venís conmigo a ver la exposición de globos? ¡Sí! ¡Acercaos! Tengo una bonita sorpresa para vosotros. ¡Aquí están mis amigos extraterrestres! ¡Hola! ¡Soy Sue! ¡Bienvenidos a la Tierra! ¡Oh! ¡No sabía que los extraterrestres bailaban! ¡Hola, Sue de la Tierra! ¡Yo soy... ¡Tía Zelda! ¡Guau! ¡Cinia! Estamos promocionando el Club Espacial Zebra. ¿Queréis apuntaros? ¡Pues claro! ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Ahora ya sois cebras espaciales! ¡Bien! ¡Sí! Ojalá algún día se apunten extraterrestres de verdad. Y cuando vengan, estaré preparado. ¡Sí! ¡Un bonito día para el concurso de castillos de arena! ¡Estoy deseando verlos! Y además, seré la jueza. ¡Serás una jueza estupenda! ¿Me dejarás ganar? ¡Pero Sue! ¡Era broma, abuela! ¡Vamos, Pocah, por mi cubo y mi pala! ¡Aquí tienes, Sue! ¡Gracias, abuelo! ¡Oh! ¡También necesitaremos esto! ¡Vamos! ¡Gracias, Sue! Construiré un castillo de arena enorme con un montón de almenas. Yo haré un castillo de arena con hadas. ¡Buena idea! ¡Yo también! ¡Oh! Pues yo lo decoraré con unas conchas muy bonitas. Sí, y yo. Ah, y después le añadiré algo más. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nuestra Sinia es muy creativa! ¡Hace unos castillos de arena realmente maravillosos! ¡Oh, seguro que sí! Pero imagino que todos serán preciosos. ¡Yo haré el mejor castillo de arena de mi vida! ¡Bien! ¡El concurso de castillos de arena va a comenzar! ¡Muy bien, niños! ¡Divertíos mucho! ¡Recordad que podéis decorar vuestros castillos con todo lo que queráis! ¡Tenéis hasta la hora de la comida! ¡Después tomaremos el picnic! ¡Bien! ¡Oh! ¡Y nada de que os ayuden los adultos! ¡Listos! ¡Oh, no! ¡He perdido la pala! ¿Y ahora cómo voy a hacer un castillo? Podrías usar una concha, Sue. Busca una que sea grande. ¡Has tenido una idea estupenda! ¡Oh! ¡Oh! No, es muy pequeña. ¡Gracias, Pog! No, demasiado pequeña. ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Mira cuántos bichos hay! ¡Oh, sí! ¡Qué interesante! ¡Volveremos después! ¡He de ganar un concurso de castillos de arena! Recuerdo a los adultos que está prohibido ayudar a los niños. ¡Buen trabajo, Elsie! ¡Estupendo! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, tu arena está algo húmeda, Sue! ¡Añade más arena seca! ¡Eso es! ¡Muy bien! No, no, no le estoy ayudando. Sé que va contra las normas. ¡Misini es una artista maravillosa! ¡Incluso con la arena! ¡Seguro que hoy gana ella! Sí, Zelda, pero ganar no lo es todo. Se trata de que los niños se lo pasen bien. Yo estoy encantada de disfrutar de un día junto al mar. ¡Oh, y de un buen picnic! ¡Y ahora vamos con mi sorpresa! ¡Oh! ¡Hadas para un castillo de hadas! Discúlpeme, jueza. ¿Se pueden poner juguetes en los castillos de arena? ¡Oh, sí! Ya dije al principio que podían decorarlos como quisiesen. Tranquila, Sinia. Te traeré unas luces bonitas de la tienda. ¡No hay tiempo, papi! Solo tenemos hasta la hora de la comida. Yo te ayudaré, mi corazón. ¿Sabier? Bueno, a los adultos se les permite ayudar. ¡Oh, bien! ¡Vamos, Sue! ¡Hagamos un castillo de arena! ¿Cómo puedo ayudarte, Elsie? Si me traes unas conchas, te lo agradezco. Vale. Gracias, mamá. Puedes poner el foso Zoe aquí, Zack. Buena idea, papá. Hmm. Y nuestro foso puede ir aquí, Sinia. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Hmm. Necesita un dibujo o algo. Usemos esta concha, Sue. Hará un dibujo estupendo. Me encanta, abuelo. ¿Ah? ¡Oh! Tú también podrías hacer eso mientras yo trabajo en el foso. Vale, papá. ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Ya es suficiente! Recordad que esto es para divertirse y que solo los niños se llevarán el premio. Pero, pero el foso no lo he terminado. Me temo que ahora sí. Oh. Lo siento, ya no puedo ayudarte más. No te preocupes, abuelo. Seguiré yo. ¡Perfecto! Esa es mi sinia. Piensa muy rápido. Abuelo, necesito algo para que mi castillo sea diferente. ¿Cómo han hecho Elsie y sinia? Pero, Sue, tú no has traído ningún juguete. Me gustaba mucho la charquita de los bichos. Puedo hacer una en miniatura en mi castillo. Oh, es una idea estupenda. Necesito algo para que no se salga el agua. ¡Gracias, mamá! ¡Listo, abuelo! Vamos a la charca de las piedras. Tomaré prestada esta estrella de mar. Y esta concha. Oh, eso es un mejillón. Y eso es una almeja. Y eso, un pececito. Ya lo sé, abuelo. Una charca necesita piedras. Pondré estas en la mía. ¡Maravilloso, sinia! ¡Maravilloso! Ahora haremos una foto del castillo de arena ganador. ¡Oh, papi! ¡Mira lo que has hecho! Lo siento, princesita. Te lo compensaré. Te compraré todo lo que quieras. No importa, papi. No lo has hecho a propósito. Pero ahora no podré competir. No tendré tiempo para construir otro castillo. Sinia, puedes ayudarme a terminar el mío si quieres. ¡Gracias, Sue! ¡Me encantaría! Bonito detalle, Sue. Precioso, Zack. Buen trabajo. ¡Gracias! Esas hadas quedan de maravilla en el castillo, Elsie. ¡Gracias! Y esa charca os ha quedado preciosa, chicos. ¡Gracias! Los fosos también están muy bien. Sí, claro. Sí, claro. ¡Bien! ¡Para todos! ¡Voy a anunciar el ganador! ¡Gracias a todos! Por supuesto, todos sois ganadores. Pero el premio es para... ¡Elsi! ¡Bien! ¡Ay! Muy bien, Elsie. Siempre nos queda el año que viene. Has hecho un castillo de arena con hadas preciosa, Elsie. Gracias, Sinia. ¡Sabier! ¡Mira cómo ha salido! Fue culpa del cangrejo. ¡Mirad! ¡Oh! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve, cangrejo! Sue juega al escondite. ¡Soo! ¡Hola, Elsie! Llegas justo a tiempo. Y vamos a empezar a jugar. ¡Estupendo! ¿A qué juego? A un juego que requiere concentración, paciencia y astucia. El escondite. ¡Bien! ¿Conocéis las reglas? Dinoslas otra vez. Puede que Elsie las haya olvidado. A veces. A mí también se me olvidan cosas. Veréis, es muy fácil. A alguien le toca contar. Cierra los ojos y cuenta hasta 20, mientras el resto se esconde. Y después el que cuenta tiene que buscarlos. ¡Exacto! ¡Bien! ¿Quién de los dos quiere contar primero? ¡Yo, yo! ¡Tengo que ser yo! ¿Y por qué tú y no Elsie? Porque yo cuento muy bien. Y me gusta buscar cosas. Y Elsie se esconde muy bien. Pues decidido. Pero haremos dos rondas, ¿vale? Y habrá un premio para el ganador. Vale, empiezo a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. ¿Estáis listos? Porque allá voy. ¡Te he pillado! ¡Me has encontrado! ¡Sí! Ahora solo tenemos que encontrar al abuelo. ¡Sí! ¿Dónde está? ¡En el baraje! Había olvidado que tenía esto. Pero abuelo, ¿qué estás haciendo? Oh, estaba organizando esto. Tengo las herramientas desordenadas y... ¿Qué eran estas sábanas negras aquí? Pero tenías que estar escondido. Oh, sí, lo había olvidado. De todos modos, te he encontrado. No me ha costado nada. Estabas haciendo mucho ruido. Así que soy el ganador. ¡Sí! ¿Me das mi premio? Espera un momento, Sue. Dijimos que había dos rondas. Y ahora me toca buscar a mí. Venga, a esconderse. Uno, dos, tres, cuatro... ¿Dónde nos escondemos? ¿Alguna idea? Sí, en mi casa. Hay que darse prisa. No podemos escondernos ahí juntos. No hay espacio suficiente para los dos. Ni aunque nos agachemos... ¡Lo intentaremos! Poc, ¿qué tal así? Espero que estéis listos, porque allá voy. Este sitio no sirve. Buscaremos otro. ¡Oh, yo sé! Con la bisabuela detrás de sus cortinas. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hola, parejita! ¡Qué alegría veros! ¡Qué buenos sois por venir a visitarme! ¡Ay, bisabuela! No hay tiempo para besos. Tenemos que escondernos rápido. ¡Allá voy! ¡Rápido viene tu abuelo! ¡Oh, caramba! En ese caso, pasar. ¡Estupendo! No diré ni pío mientras estéis aquí escondidos. Aquí nunca nos encontrará. ¿Y Poc? ¿No juega con vosotros? ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! ¡Lo siento, Poc! ¡Estoy yendo! ¡Oh! ¿Estáis bien ahí detrás? ¿Demasiado apretados? No estamos bien. ¡Shh! Bisabuela, que viene el abuelo y nos va a descubrir. Tenemos que estar muy callados o nos encontrará. ¡Oh! En ese caso, ni una palabra más. ¡Fiu! ¡Oh! ¡Qué maleducada soy! No os he preguntado si os apetece un chocolate. ¿Queréis una taza? No, bisabuela. Estamos jugando al escondite. ¡Anda! Desde luego. Es verdad. ¡Qué tonta! ¿Estáis seguros? ¡Prepara un chocolate para chuparse los dedos! ¡Si sigue hablando! ¡El abuelo nos encontrará enseguida! ¡Ya estoy aquí! A ver qué os parece. Os prepararé una buena taza de chocolate caliente y otra para el abuelo. Y cuando llegue... Me parece que ya sé dónde se esconden mis pequeñas cebritas. ¡Os he encontrado! Así no vale, abuelo. La bisabuela te ha ayudado. ¿Yo? ¿Podemos jugar otra vez? ¡Oh! De acuerdo. Uno, dos. ¿Dónde podemos escondernos? ¡Podemos ir a mi casa! ¡Oh, sí! Al abuelo nunca se le ocurrirá buscarnos allí. Está un poco desordenado. No importa. Así es mejor para esconderse. A ver, a ver. Estas dos cebritas no estarán jugando al escondite por casualidad. Sí. ¿Dónde podemos escondernos? Veamos. ¿Qué tal en tu dormitorio? Estáos calladitos y yo fingiré que no os he visto. Gracias, mamá. ¿Qué ordenada tienes la habitación? Sí. Ah, ¿qué te parece allí? ¡Sí! Después de ti, Poc. Parece que me han dejado una pista. ¡Adelante! Hola, supongo que no habrá visto pasar por aquí a un par de cebras jovencitas, ¿verdad? ¡Oh, vaya! Eso es lo que yo llamo un retrato magnífico. El parecido es extraordinario. Verá, es que tengo una modelo muy paciente. ¡Oh, un espejo! Sí, sería difícil pintar un autorretrato sin él. Pero es complicado sostenerlo y pintar a la vez. Tal vez yo pueda ayudarle. Es usted muy amable. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí escondidos? Creo que siglos. ¿Nos rendimos? No, el abuelo dijo que debemos tener paciencia si queremos ganar. Uy. Y yo quiero ganar ese premio. Yo también. ¿Qué estará haciendo tu abuelo? Se habrá vuelto a olvidar de que estábamos jugando. Abrimos la puerta un poquito para ver qué está haciendo. Vale. Ahora veamos. ¡Tachán! Ya no tendrá que sujetarlo nunca más. ¡Oh, gracias! Es perfecto. Abuelo, ¿pero qué haces? Tenías que estar buscándonos. El escondite, ¿recuerdas? ¿Qué? ¡Oh! Lo siento, chicos. Cuando me pongo a arreglar cosas, me olvido de todo. Ya. Vale, se acabó el juego. ¿Hay alguien aquí? ¡Sí! Veamos. Uno, dos, tres. Y como no he podido encontraros, yo diría que habéis ganado. ¡Bien! Ha sido una partida estupenda. Habéis demostrado tener paciencia. Os merecéis un premio. ¿Qué es? ¿Qué es? Eh... ¡Oh! El premio es... Un retrato de los campeones del escondite. ¡Bien! ¡Bien! Y creo que yo tengo una idea para los disfraces de los campeones del escondite. ¡Hemos terminado! Ya está. ¿Qué os parece? ¡Caramba! Parecemos una auténtica pareja de campeones del escondite. Porque podemos desaparecer siempre que queramos. Pero, ¿a dónde han ido? ¡Oh, vaya! ¡Más escondites! ¡Estamos aquí! Su y el mago. ¿Qué haces, abuelo? Estoy plantando unas flores, Su. ¿Cómo se llaman? Estas son unas gardenias. Son preciosas, ¿eh? Mamá ha dicho que sí. Puedo quedarme a jugar todo el día. ¡Qué guay! Eh... ¿Y a qué jugamos? Jugaremos a un juego en el que el valiente caballero rescata a una princesa encerrada en la mazmorra de un castillo. Vale. Pero esta vez tú serás la princesa. ¿Yo? ¿Una princesa? ¿Parezco una princesa? No, mucho no. Pero me gustaría ser caballero una vez. Bueno, chicos, ¿y por qué no sois caballeros los dos, para variar? ¡Qué buena idea, abuelo! ¡Sí! Bien. Y tengo lo necesario para convertiros en caballeros de verdad. Esperad aquí. ¡Vuelvo enseguida! ¡Sí! ¡Guay! Está aquí el sí. Abuelo, dijiste que volverías enseguida. Lo siento, chicos. Es que no he encontrado lo que estaba buscando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Abracadabra! ¡Oh! Abuelo, ¿de dónde ha salido eso? Ah, bueno, verás. Tu abuelo, en realidad, es un mago muy poderoso. Y tu magia ha creado nuestros cascos de caballeros. Así es. Dos cascos de caballeros para dos valientes caballeros. ¡Tachán! ¡Oh, son perfectos! ¡Vaya! Con estos cascos parecemos los mejores caballeros del mundo. Pero, ¿a quién vamos a rescatar? Oh, sí. Ahora no tenemos princesa. Ah, pero creo que conozco una persona que necesita que la rescaten. He oído que hay una reina de las hadas recluida en este castillo encantado. ¡Una reina de las hadas! ¿En esta casa? Ah, quiero decir, castillo. Sí. Eh... Ella es la reina de la capa dorada. ¡Rescatar a una reina! ¡Ay! Es justo la clase de misión que estábamos esperando como caballeros. Pero, ¿por qué está recluida la reina de la capa dorada? Eh, porque es la mejor cocinera del reino y una malvada bruja quiere apoderarse de sus recetas. Pero, por desgracia, ni siquiera con mis superpoderes mágicos conseguiré rescatarla de la malvada bruja yo solo. Valientes caballeros, ¿estáis dispuestos a ayudarme? ¡Sí! Pero no penséis que será una empresa fácil, porque para llegar al castillo, primero tendréis que superar al feroz cocodrilo. ¡Oh! ¡No crucéis por el césped o el cocodrilo os atrapará! ¡Cuidado, abuelo! ¡El cocodrilo podría cogerte! ¡Vaya! ¡Ese cocodrilo es muy feroz! ¡Ayúdame, Sue! ¡Me he caído al agua! ¡Oh, casi nos atrapa con esa mandíbula! ¡Oh, no! ¡La entrada al castillo está protegida por un terrible dragón! Pero está dormido. ¿Si pasamos junto a él sin despertarlo? Mmm... ¡Oh, no! ¡El dragón se ha despertado! ¡Nos echará fuego por la boca! ¡Oh, parece hambriento! ¡Seguro que nos come! Tengo algo que nos ayudará. ¿Qué es? Comida para dragones. Feroz dragón, ¿nos dejarás pasar y entrar en este castillo? ¡Ja, ja, ja! ¡Has hecho un amigo, Sue! ¡Tal vez nos ayude en nuestra misión! ¡Buena idea, abuelo! Dragón, ¿nos ayudarás a encontrar a la reina de las hadas? ¡Ya falta poco! ¡Casi hemos llegado a la habitación en la que está retenida la reina! ¡Oh, la habitación está vacía! Aquí hay una capa dorada. ¿Será suya? ¡Oh, creo que sí! ¿Dónde podrá estar? ¡Abuelo Mago! ¿No dijiste que era muy buena cocinera? ¡Pues claro! ¡Eso es! ¡Tal vez esté en la cocina! ¡Puede que tengas razón! ¡A la cocina, niños! ¡Mis valientes caballeros! ¡Oh, no! ¡Creo que es la hechicera! ¡Rápido! ¡Escondeos! ¡O nos convertirán en estatuas con su varita! ¡Mi capa mágica os ocultará rápido detrás de mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo! ¡Yo estaba! ¡Ah! ¡Oh! ¡Por los pelos! ¡Sigamos! Si la reina está recluida en la cocina del castillo, va a costarnos mucho liberarla La puerta está cerrada Necesitamos las llaves ¡Ahí están! ¡Id a buscarlas! Yo me quedaré vigilando ¡No llego! ¡Ay! Tiene que haber algún modo ¡Pues claro! ¡Pok! Nuestro dragón nos ayudará ¡Vamos, Pok! ¡Vaya! ¡Muy bien! Y ahora, liberamos a la reina ¡Pero cuidado! ¡La cocina está defendida por uno de los guardianes! ¡Mirad! ¡Tiene una lanta mágica! ¡Es lo que os decía! ¡No pierde de vista a la reina! ¡No podremos pasar jamás! No, a no ser que detengamos esa lanza mágica Confiemos en el poder de mi magia ¡Abracadabra! ¿Eh? ¡Ah! ¡Jejejeje! ¡Listo! ¡Está abierta! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ahora id a liberar a la reina! ¡Yo os esperaré fuera! ¿Dónde estarán? ¿Estoy segura de que estaban aquí? ¡La hemos encontrado! ¡Sí! ¡Oh! ¡Mis escurridores! ¡Los he estado buscando por todas partes! ¡Hemos venido a rescataros, majestad! ¿A rescatarme? ¡Sí! ¡Venid! ¡El mago nos está esperando fuera! ¿El mago? ¡Suuu! ¡Ay, sí! ¿Pero de qué estáis hablando? ¡Hemos escapado de un cocodrilo terrible! ¡Y de un dragón hambriento! ¡Y casi nos convierte en estatuas! ¡Una malvada bruja! Lo siento, niños. Me temo que no tengo tiempo para jugar. Tengo que preparar la comida. Pero, majestad, la guardiana de la hechicera volverá enseguida con su lanza mágica. ¡Oh! ¡Venga, debemos irnos! ¡Rápido! ¡El mago la está esperando! ¡Oh! ¡De acuerdo, entonces! ¡Vuestra capa dorada, majestad! Pero, ¿a dónde me vais a llevar? No podré preparar la comida a tiempo. No hay necesidad de prepararla. Os llevaré a un restaur... A un banquete. ¿Un banquete? Sí. Y llevaremos a estos caballeros con nosotros para que nos escolten y lleguemos sanos y salvos. ¡Sí! ¡Vuestro carruaje os aguarda, majestad! Ha sido un juego guay, Sue. Eso es lo que pasa cuando tienes un abuelo que es mago. ¡Suscríbete!